Una colilla de cigarro más Un cenicero que va a reventar La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Y la carcajada de otra madrugada Se burlan cuatro paredes, rutinas, puertas cerradas Y un carnaval de barroques bailando sobre mi cama Extraño aquella cometa que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos visitar, pidiendo otra oportunidad Bajo el farol del pueblo conversar y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Extraño aquella cometa que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo, caminar Y a mis amigos buenos saludar, pidiendo otra oportunidad Pago el farol del pueblo conversar y en una fiesta linda celebrar Mi libertad Mi libertad Ahora sí Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar La misma historia triste y sin final La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Se burlan cuatro paredes, rutina, puertas cerradas Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Un carnaval de barroques bailando sobre mi cama Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Y extraño aquella cometa Que chochocho de niño volaba Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad A mis amigos buenos saludar Que mis canciones bailaban ¡Pero qué rico está esto! ¡Ja, ja, ja! Mi libertad ¡Mi chila! ¡Otra vez! ¡Sí! Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Pago al farol del pueblo Conversar, mirar Y en una fiesta celebrar Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Ahora me ha llegado el momento Y tengo otra oportunidad Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Quiero cantar de nuevo y caminar Y compartir mi libertad Y positivo ¡Ok!